Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me veo? En tres años, he pasado de apoyar proyectos a desarrollar sistemas de gestión ambiental. Por cierto, desde pequeña siempre quise aprender sobre el cuidado y la sostenibilidad de nuestro entorno. Y si antes era un gusto, ahora es mi proyecto de vida. Por eso soy Tecnóloga en Gestión Ambiental. Gracias por ver el video.